Cuando yo te conocí Y ya ves lo que pasó, como un loco me volví Pero no pude lograr que me quisieras como yo a ti Mina yo te llamaba, ese nombre me gustó Para que en tu corazón y en tu alma lo llevaras Fue algo muy especial que en mi juventud viví Y por eso para ti compuse esta melodía Pues sé que cuando la escuches te vas a acordar de mí Mina yo te llamaba, mi vida tú no respondes En otras te estoy buscando y no te puedo encontrar Yo te quisiera olvidar, pero mi ser te reclama Imagínate que te llamas si no te has cambiado el nombre Imagínate que te llamas si no te has cambiado el nombre Estoy llamando y no respondes Ese nombre yo lo llevo de mi juventud Imagínate que te lo lleves tú Estoy llamando y no respondes Por teléfono te llamo y tú nunca me respondes Estoy llamando y no respondes Y me dicen que te vieron por ahí bailando con otro hombre Estoy llamando y no respondes ¡Calaura a ti! ¡Caldada eso Marina! ¡Con mucho amor! Estoy calmando y no responde Y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, y ven, imagina si no te has cambiado el nombre Estoy llamando y no responde Te estoy llamando y no responde, ¿dónde te escondes? Estoy llamando y no responde Mi cabiana favorita, mi mujercita ideal Estoy llamando y no responde Estoy llamando y no responde No me pude imaginar que me iba a enamorar de ti de esta manera Estoy llamando y no responde Tumba, le imagina que ahí no hay na' Tumba, le imagina que prueba y tú verás Estoy llamando y no responde Tumba, le imagina que prueba y tú verás Gracias.